El primero de los lamentables hechos se presentó en esta zona moscosa del barrio Zapamanga, cuarta etapa, donde dos sujetos se encontrarán al parecer consumiendo alucinógenos y en medio de una riña uno le disparó al otro con arma de fuego. De acuerdo a la referencia que nos dan del lugar de los hechos, tanto el oxiso como el agresor se encontraban en riña. Sin embargo, la hipótesis que nos están indicando y el hilo conductor nos da indicios de que se trata de un ajuste de cuentas de tiempo atrás. Una de las víctimas quedó en el lugar y fue identificada como Eduardo José Arias, de 27 años, de nacionalidad venezolana, que presenta una anotación judicial por delito de homicidio, mientras la otra fue remitida a un centro asistencial donde fue capturado por la policía. El año pasado había sido capturado por los delitos de porte ilegal y tráfico de estupefacientes. Actualmente se trabaja con la Fiscalía General de la Nación en la judicialización del presunto agresor, quien también resulta agredido con arma blanca y también resulta agredido con arma de fuego. El otro hecho se presentó anoche, cuando un hombre identificado como Julián García, de 28 años, recibe un disparo en la espalda por un sujeto que se desplazaba en una moto. El hombre había salido hace algunos días de prisión, por lo que varios vecinos creen que el atentado está relacionado con rencillas entre la víctima y su agresor. Sí, ahí estaba preso y salió y pensaba y se atrasara y de pronto resolvió que no iba a trabajar. Se quedó por ahí, en la calle. Lo que llamó la atención de este ataque con arma de fuego es que se cometió a escasos metros de donde se encuentra el calle de la policía del barrio La Esperanza 2, en el norte de Bucaramanga, sin que haya reacción de los uniformados para capturar al agresor. Pues nosotros, mire, el calle está ahí. Los policías llegan a recoger los muertos por ahí. No, casi no patrulla. Hasta el ejército también viene a dar la vuelta por ahí. Pero eso es un recorrido y fuera. El calle ya tiene más de 10 años estar ese calle ahí. La víctima se recupera de la lesión de la cadera en el Hospital Universitario de Santander y esta tarde, en la avenida Los Canelles, fue una pequeña de 7 años la que falleció producto de un incendio que se registró en el segundo piso de esta edificación. Tenemos que informar que a pesar de que nuestros uniformados y el grupo de bomberos llegaron a rescatarla, fue encontrada sin vida. Desafortunadamente, las llamas no permitieron su rescate. La Fiscalía General de la Nación, de la mano con el grupo de bomberos, continuará con la investigación para esclarecer los hechos de este lamentable suceso. La pequeña, al parecer, estaba sola en el inmueble y al llegar los bomberos a atender la emergencia, se encontraba su cuerpo sin vida.